¡Hola amigos! Soy Vida Divina. Hemos llegado hasta San Isidro para conocer las nuevas tendencias que nos trae Arte Estudio. Acompáñenme a conocerlas. Y ahora nos encontramos con Raúl Berastegui, director ejecutivo de Arte Estudio. Bueno, cuéntanos un poco acerca de Arte Estudio. Gracias Carla. Nuestra empresa tiene casi 15 años y desde sus inicios se dedicó a buscar soluciones de arquitectura, soluciones de diseño para culminar, decorar los espacios donde habitamos, ya sea viviendas o otro tipo de habitaciones. Y es así que contamos con una enorme gama de productos que van desde los pisos y revestimientos hasta el amoblamiento. Y vemos que están lanzando las nuevas tendencias 2016. Correcto. Siempre estamos a la vanguardia de lo que presentamos. Y, por ejemplo, tenemos lo último en lo que son superficies de porcelanato, con la marca italiana Ariostea, que permite tener, en lo que se puede decir, una fidelidad HD, con una resolución impactante, espectacular y muy natural, donde se recrean las superficies de piedras naturales, por ejemplo, de maderas, etc. Pero, además, en formatos extraer, extraer, extraer. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden haber planchas que van de 3 metros 20 por 1,60, con lo cual puedes revestir casi una fachada con una sola plancha de piso a techo. Y, a la vez, bueno, hay otros formatos como 1,50 por 1,50 o por 1,50 por 1,75, muy aplicables, por ejemplo, para lobbies o halls de entrada, o también para revestir paredes. Es realmente espectacular el nivel de resolución y perfección que tiene la reproducción de las texturas en las cuales se inspiran. Otra novedad son nuestros pisos flotantes de madera. Son una marca de pisos alemanes, Eger, que son sumamente resistentes a la humedad y al uso. Tienen garantía de por vida, siempre y cuando, obviamente, lo instalemos nosotros para garantizar que esté correctamente instalado. Y, además, tiene un precio muy competitivo. Podemos encontrar pisos de 40 soles hasta los 140 soles, más o menos. Y tienen una protección contra los golpes, contra las rayaduras y la humedad, que no tienen otros productos en el mercado y está teniendo muy buena aceptación. Otra novedad son los muebles de cocina. Tenemos la marca italiana Antalia. Perdón, española Antalia. Y que tienen la peculiaridad de que se traen todos los componentes de España y se ensamblan aquí. Eso tiene dos ventajas para los clientes. Primero, el tiempo de entrega, porque nos permite tenerle montada la cocina en un plazo de entre 15 días a 20. Lo cual casi se equipara con una que se puede fabricar localmente. Y, segundo, que llegamos a un precio muy, pero muy competitivo. Al ahorrar todos los costos de traer la cocina armada y ensamblarla acá, prácticamente llegamos a ningún precio que lo que puede costar producirla localmente. Y, además, viene una variedad enorme de opciones de puertas, cerrajes, tiradores. De tal modo que las podemos personalizar al gusto y a necesidad de cada cliente. Y, además, con elementos que duran muchísimo. Cada bisagra o borraje puede durar más de 8.000 ciclos de apertura al cierre. O sea, si abres al día un cajón, o perdón, 10 veces al día un cajón, imagínate la cantidad de años que te va a durar. Otra novedad son también los tabletos de cuarzo. Muy usados y requeridos para justamente las encimeras de cocina y de baño. El cuarzo tiene la ventaja de ser muy resistente a las manchas y a todo tipo de agentes. Incluso hay versiones que son antibacteriológicas, muy aptas para evitar la contaminación o usarlo de repente hasta en clínicas. Y el cuarzo, además, tiene la ventaja de poder tener colores a los cuales uno puede llegar con la piedra natural. Su desventaja, en cambio, es que no lo puedes poner en el exterior. Pero, si vas a usar en una cocina o en un baño, el cuarzo es un producto maravilloso, a un precio también muy accesible. Y la marca que nosotros representamos, que se llama Silestone, que viene de España, tiene 25 años de garantía. Estamos en un producto realmente espectacular. Esas son las principales novedades que tenemos en esta temporada. Y ya saben, amigos, en Arte Estudio encontramos todo tipo de precios para todos los gustos, hasta los gustos más exigentes. ¿Puede invitar a los televidentes dónde pueden adquirir estos productos? Por supuesto. Los televidentes que estén pensando en que ya es hora de remodelar, renovar su baño, su cocina, su terraza, vengan a Arte Estudio. Contamos con un staff de arquitectas profesionales que lo asistirán en todo el proceso, lo ayudarán a escoger los materiales, le diseñarán gratuitamente cada uno de los espacios en los cuales se van a aplicar los revestimientos, para que ustedes tengan llave en mano prácticamente todo resuelto. Y además, no hay que pensar en que hay que hacer una gran inversión, podrán encontrar revestimientos de pared desde 30 soles en adelante y desde 40 soles en adelante en lo que son pisos de madera. La verdad que podemos llegar a diferentes presupuestos para ayudarlos nuevamente a que revaloricen y actualicen sus ambientes. Piensen que una casa remodelada puede ganar mucho valor. Hemos hecho algunos estudios que demuestran que una vivienda de hace 20 años, si no la actualiza y la moderniza, puede crecer hasta 50% su valor por metro cuadrado. Así que piénsenlo y aquí en Arte Estudio los esperamos para ayudarlos a hacer eso realidad. Búsquennos en Facebook, en Arte Estudio Perú, que es nuestra página de fanpage, y también en nuestros locales como este, en la Avenida Conquistadores, 9D5, San Isidro, o el de La Molina, que está en la Avenida Los Ingenieros 131. Los esperamos. ¡Gracias!